Buenos días, bienvenidos a Chila Killers, mientras usted dormía, la nota, la nota la ha dado Lewis Hamilton. Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Chila Killers, aquí estamos con mucho gusto, Beto García Aspe, Francisco Javier Alonso Basurto, Juan Carlos Zúñiga, el equipo Mercedes de Fórmula 1 recibió alrededor del 25% de todo el tiempo televisivo durante sus temporadas. Ahora Hamilton está por firmar con Ferrari, las acciones han subido 7% antes de la comercialización. Sainz se quedaría sin asiento en Ferrari, así que el legendario también Lewis Hamilton llegará en el dos mil veinticinco, todavía correrá esta temporada con Mercedes, así que ahí está Hamilton, un auténtico ganador que ya tendrá nueva escudería y será la escudería de Ferrari. Hola, hola, buenos días, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy, hoy, en exclusiva, le tenemos la confirmación de que las águilas de la América jugarán la final del torneo clausura veinte veinticuatro y de la liga de campeones de la CONCACAF en la cancha del Estadio Azteca. Ahí se llevarán a cabo las finales porque la América no sale, no se va, no se va, no se va. Beto, ¿Cómo está? Te escucho muy contento. ¿Por qué? Pues porque viene una contratación. ¿Viste el bombazo? Yabairo Dilrosun. ¿Y qué es bombazo? O sea, el América está fichando jugadores europeos. No, bueno, no, lo único que sí es que es joven y tiene potencia, habrá que ver cómo funciona, ¿No? Pero a final de cuentas no estaba jugando allá, por eso es que viene a la América. Tuvo un mal paso, pero aquí, aquí va a recomponer. ¿Cómo estás, Basurto? Oye, a ver qué repercusiones hay con esta noticia de Hamilton. Pues mira, sí sacude al mundo del automovilismo en la Fórmula 1 porque... ¿Sainz le va a quitar el asiento a Checo Pérez en el 2015? No, se habla más bien de un intercambio, de que Carlos Sainz el español podría ir a Mercedes, al equipo alemán, y Hamilton culminar la carrera ya en Ferrari. A ver, lo de Hamilton pasa más por un capricho por un tema de que muchos grandes pilotos han corrido vestidos de rojo y seguramente... Bueno, capricho de él, avalado por escudería. Sí, no, no, a ver, a ver, a ver, y también para Ferrari siempre es positivo tener un tipo tan experimentado como Hamilton, siete veces campeón del mundo, y además tener un tipo joven como Leclerc, me parece que sería una buena dupla. Ahora, Ferrari no es la escudería que fue en los años noventas, en los dos mil, en los dos mil diez, incluso por ahí. Ferrari atravesó una crisis deportiva interesante y apenas está más o menos componiendo el camino, pero sí sacude porque pues Hamilton es el tipo más mediático, me atrevo a decir, de la Fórmula 1, y Ferrari es la escudería. O sea, la Fórmula 1 es como el club de Toby, ¿no? El número uno de hoy. Que Verstappen, o sea, sí, porque está en el tema de la moda y está en el tema de los movimientos sociales y es un tipo que siempre está ahí como protagonista. O sea, ahora hay que ser además de piloto payaso para correr la Fórmula 1, ¿no? Pues algunos lo verán así. ¿A ti te gusta la Fórmula 1? Sí, más o menos, o sea, no soy un apasionado, pero bueno, sí, de repente la veo, pero a ver, te iba a preguntar, sigue siendo el más fuerte Red Bull. Sí. Porque son los, la mejor máquina. Sí, sí, todavía hasta el 2025 que cambia el reglamento, se pretende que Red Bull sea dominante. Ahora, ¿no le vendría mal al Red Bull Carlos Sainz, eh? Pero sería que te la Checo Pérez. Ah, pues es problema de Checo Pérez. Entonces, pues mira, mientras la Fórmula te dé y seas el 1 y 2 de Red Bull, no le muevas nada, ¿no? Y para los mexicanos, mejor que Checo esté en un equipo que te aspire a ganar carreras, no títulos, pero sí carreras. Bueno, pues vamos a arrancar con la información, no me he dicho de qué platicar, ayer concluyó la jornada 4 del fútbol mexicano. Mañana arranca la jornada 5 de la Liga Míquez, este es como un tren que va y viene bombazo, bombazo de la América, doble bombazo. El primero, las águilas de la América, le podemos confirmar aquí en Chilaquilers, en Caliente TV, no salen del Estadio Azteca en el torneo clausura 2024, no encontraron un estadio decente para jugar y el América ha decidido quedarse en el Estadio Azteca. Usted va a decir, Zúñiga, las remodelaciones, pero ¿por qué? Y ahorita le vamos a platicar qué pasa. Segundo bombazo, Jabairo Dilrosun, nuevo futbolista de las águilas de la América, es un bombazo, mediático, es un jugador que viene de Europa, seleccionado neerlandés. Primero que digas y que hables y que le hagas, explícale a la gente, por favor, quién es, porque nadie sabe quién es. Yo se los puedo explicar. ¿Cómo? A ver, aquí en México nadie sabe quién es, por favor, explícale. ¿No han seguido los juegos del Feyenoord? A ver, yo se los puedo explicar. Es un tipo de 25 años de edad, que no fue titular con el Feyenoord en los últimos partidos. En el campeonato, sí. Juega como volante extremo, sí, es potente, pero tampoco tiene la mejor definición. Ha jugado en Alemania con el Hertha Berlín, que no pelea por nada. jugó en Francia con el Bordeo, que no pelea por nada. Se inició en el Manchester City, o sea, el América está comprando un canterano del Manchester City. Y solo tiene un partido en la selección mayor de Holanda como internacional. O sea, para mí... O sea, no es seleccionado, se puede decir. No es seleccionado. Pero sí ya jugó con la selección. No que venga... No es seleccionado, o sea, para jugar, a ver, para jugar en Inglaterra tienes que tener una cantidad de partidos... Correcto. ...en selección nacional. Tiene uno. Tiene uno. ¿Saben quién nos va a aclarar más del tema? Juan Carlos Ibararán, chachachato Ibararán, el Chato Show aquí en Chilaquilers. Chato, ¿cómo estás? Buenos días. Los señores no me quieren comprender. Supongo que tú sí, Chato. Es un bombazo lo de Yabairo Dilrosun. ¿Qué tal, mi querido Zúñiga? Un saludo a todos allá en el estudio. Pues fíjate, es un recambio muy bueno del Feyenoord. Jugó el 28 de enero hace unos días, entró de cambio, tuvo algunos minutos y bueno, pues ya estará llegando este viernes a la Ciudad de México para presentarse con sus compañeros. ¿Cómo lo veo yo y cómo lo analizo yo? América, pues obviamente solamente tuvo dos altas, el Chicote y el jugador de Pachuca y después con la venta al jugador argentino-español a los Pumas, pues obviamente pues queda el tema de pues hay que traer otro refuerzo. Es como cuando vas al centro comercial y estás buscando unos tenis. No encuentras tus tenis y dices, bueno, pues ya me llevo esos ahí que se parecen algo a lo que yo quería y eso es como llega. Hablaba con Dennis de Klos que a lo mejor el día de mañana nos toma la llamada aquí para Chilaquiles porque ahorita está en todo el tema del cierre del mercado y mañana ya estará un poco más libre para hablar con nosotros. Oye, Chato, Chato, pero ¿estás de acuerdo que es una contratación bomba de la América? No, 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 no es bomba, es lo que había, es lo que había. O sea, lo que había hubiera sido un jugador del Mazatlán, del Puebla, es Yabairo del Rosum, del Feyenoord. Yabairo del Rosum, que era un jugador de recambio, ¿no? Un jugador de recambio en el Feyenoord, que pues no era titular en el Feyenoord, ¿no? No creo que es un bombazo, yo creo que fue de, oye, mira, tengo este jugador, tiene poca edad, te serviría mucho, tiene 25 años, corre rapidísimo, ¿no? Dijo Santiago Baños, adelante, tráemelo, mándamelo y vamos a probar. Obviamente será un jugador banca también en América, Juan Carlos. No, y aparte, a ver, Chato, no sabe ni el nombre, lo tiene que estar leyendo Zúñiga, imagínate, y dice que es un bombazo. Explícame eso, por favor. Es que no hay fronte en estas cámaras. A ver, a ver, repito, ¿no? Repito el tema de este bombazo, como dice Zúñiga. Para Zúñiga todo es bombazo en América, pero la neta sí es lo que había, ¿no? Lo que había, lo que nos tocó. Y bueno, con la venta al equipo de Pumas, pues se abre una posibilidad de un extranjero que llegue al cuadro americanista. ¿Será un recambio o será un jugador que tengan ahí para cualquier lesión o para cualquier cosa para que pueda entrar, ¿no? A mí ya se me olvidó el nombre. Chato, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Oye, se dice que Leo Suárez podría ya despedirse hoy y estampar la firma hoy mismo, incluso con los universitarios. ¿Tienes alguna información de si va a haber alguna despedida, si el tipo llegó o va a llegar por la mañana? ¿Pero por qué le dices tipo? Se llama Javairo Dilroso. No, no, Leo Suárez. Leo Suárez. Leo Suárez. ¿Pero por qué le dices tipo a Leo Suárez? ¿Alguna despedida? ¿Un traidor? Mira, el tema es que hoy Leo Suárez llegará al entrenamiento como todos los días, recogerá sus cosas de locker y prácticamente ya se irá al Pedregal, donde lo están esperando con los brazos abiertos después de este empate del equipo universitario ante los rayos de Lecaxa. Leo está ilusionado, ¿no? Lo que quiere Leo son minutos dentro de la Liga MX y los tendrá en Puma, ¿no? Con la lesión de Funes Mori, Leo busca tener minutos, es un muy buen jugador que, bueno, en el planteamiento de Yardine no entraba en planes, no entró en planes nunca, era un buen recambio, pero bueno, ahora con los universitarios tendrá minutos. Ojalá, en verdad, ojalá y la afición lo arrope porque, digo, Zúñiga, tú recordarás cuando platicábamos con el Bala Salinas lo que sufrió cuando pasa de América a Pumas. Bueno, Chato, tan sufrió que hoy se dedica a vender papas en Tijuana. No es cierto. No es cierto. ¿No te acuerdas, Chato? Tiene una escuelita de la América que cumple 10 años este mes allá en Tijuana. ¿Y por qué? ¿Por qué hace unos años hiciste una nota que vendía papas en Bala Salinas? Yo no hice esa nota, pero bueno. Muy bonita tu camioneta, por cierto. Te la presto mañana. Gracias. No, no, cambies de tema, Chato. A ver, a ver, Chato, espérate, antes de que sigas. Dices, a ver, los Pumas reciben con los brazos abiertos a Leo Suárez. ¿Cómo está eso? O sea, si viene de la América. A ver, cuando les conviene, no dicen que no pueden cambiar jugadores y que no pueden llegar jugadores de América o de Pumas. O sea, ¿cómo está la cosa? Me gustaría que hicieras una encuesta, tú que haces eso muy bien, y que vayas a Ciudad de Universidad si están de acuerdo en que llegue un jugador de la América. Porque todo mundo se enoja cuando llega gente de la América. Hoy, ¿hoy qué? Hoy estamos muy contentos. ¿O cómo está la cosa? Beto, creo que nos quedamos en 1980, ¿no? Cuando todavía eras jugador, cuando todavía eso era muy mal visto. Hoy en día, podemos ver un Oribe Peralta cambiando la playera de Chivas en el centro de campo. Que fue ridículo. Pero no está bien, ¿eh? O sea, Chato, eso no está bien, porque le demerita el deporte, para mí la rivalidad. No, no, pero yo no digo es que esté bien o esté mal. Yo sé que es un profesional. Aquí a lo que no voy es que empiece a defender a Pumas, a la gente de Pumas, porque Pumas siempre ha estado, la afición siempre ha estado en contra de que llegue alguien que haya pasado por la América. No deja, no que sea canterano de la América, que haya pasado por la América. Pues que lo abuchéen también como abuchado, el Chicote Calderón. No, no estoy diciendo eso. A ver, ¿por qué con unos? Mi pregunta es, ¿por qué con unos sí y con otros no? O sea, si no quieres que llegue gente y que no se debe de hacer, ¿qué es lo que dice la afición? A mí me extraña de Miguel Mejía Varón, un tipo con identidad Puma que acepte a un jugador de la América. La verdad, a mí se me hace una muy buena contratación, un muy buen jugador, ojalá le vaya de maravilla en Pumas. Pero si viniera de Monterrey. Pero a lo que voy es que si tú, a ver, si uno pasó de Pumas y se fue después a otros equipos, todo, y llega a la América todavía, la gente de Pumas no lo acepta. Hoy estás hablando de que un jugador que está jugando en América, directo se va a Pumas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo, la verdad, en la actualidad, y lo decía Chato, entiendo que el jugador es profesional y si le llega una oferta, no está jugando en un equipo y quiere llegar a jugar y convertirse en titular, está bien. Pero lo que no pueden haber dobles discurso. Sí, porque hoy el discurso, Chato, es el América refuerza a Pumas para el clausura 2024. Es correcto y con un muy buen jugador, lo dice el maestro García Aspe. Pero bueno, a ver, ojo, cinco millones de dólares le costó Leo Suárez al equipo universitario. Pumas, con la lesión de Funes Mori, necesitaba un jugador con esas características. Llega América, le dice, tengo a este jugador, ¿lo quieres o no? Hoy en día, hoy en día todos tenemos que ser profesionales. Hoy en día, pues si llega América, de América a Pumas, de Pumas a América, pues son jugadores que van a rendir y que van a buscar el campeonato, ¿no? O sea, no es de, ay, no, hoy ya la playera no se siente como en tus tiempos. A ver, Chato, Chato, que nos diga. Y te lo digo de corazón. Chato, que nos diga la gente de YouTube que nos está siguiendo. Por cierto, conéctese, suscribas a nuestro canal, active las notificaciones, comparta nuestro contenido, arroba Somos Caliente TV en todas las redes sociales. Díganos, ¿a usted le gusta que pasen jugadores de la América a Pumas, de Pumas a la América, de Chivas a la América, de la América a Chivas? No. A mí no. A mí no. A mí se me hace esto ya un cachondeo. Pero ¿sabes qué? Tiene razón, Beto, o sea, ahí la culpa no es del futbolista, el futbolista va y hace su chamba. La culpa es de los directivos o de la institución que busca en los rivales directos. O sea, entiendo lo del profesionalismo, entiendo que el futbolista hace lo que tiene que hacer por trabajar. Pero sí creo que hay un código no escrito en donde no juegas para el rival si es que alguna vez sentiste la camiseta. Tenías pocos días, Basurto. Tenías muy pocos días. Estaba la opción de Leo. Se va Leo a Pumas, ¿no? Ahora, ojo, nosotros como comunicadores, bueno, más ustedes, el tema, este tema de decir no y llega a la América, es lo que a la afición le hace odiar a los jugadores, abucharlos en los estadios. O sea, el Bala Salinas sufrió muchísimo por este tipo de comentarios y este tipo de cosas que se ven. Ahora yo tengo la culpa. Ahora son los responsables de que los abuchen. Yo tengo la culpa de que abuchen al Chicote Calderón. Yo, yo, o sea, no puede ser. O aspe o basurto. Pues la verdad llega de, llega de Chivas, eh, mete los tres goles en el estadio Azteca, ves el escudo de Chivas, pero hoy está jugando en el América y lo está haciendo bien. Hoy es parte de este equipo que busca el bicampeonato, que busca la 15. Hay que apoyar a tus jugadores, hay que, hay que, pues, alentarlos a que estén adelante. Chato, 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 chato. Por favor, ya, 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 ya estuvo. No defiendas eso. Aquí no son dobles discursos. Y no te estamos diciendo a ti, ni estamos diciendo que al jugador. Nada más le estamos diciendo, pregúntale a la afición, punto. A la afición de Pumas, pregúntale si están contentos con que llega Leo Suárez, que viene de la América, punto. Eso es lo único que quiero saber. Para mí lo que no me gusta es que haya dobles discursos. Cuando me conviene, sí, y cuando no, no, cuando no quiero a alguien. Vamos a ver cómo le va también a Leo Suárez. Te puedo asegurar que si no anda bien en los primeros partidos, van a empezar los abucheos. A ver, conozco perfectamente a la afición de Pumas y sé cómo se manejan. Y no estoy diciendo, está bien. O sea, si no quieren a la gente de América, está bien porque es el archirrival y por lo que ellos sienten y porque es una identidad totalmente diferente. La de Pumas y la de América son equipos totalmente diferentes. Una filosofía a unos, otra filosofía a otros. Entonces, lo que me gustaría, Chato, es que no los defiendas, sino que vayas y les preguntes. Nada más. Eso es lo único que quiero saber. Si la afición de Pumas está contenta. Eso es lo único que quiero saber. Mira, ya va a estar ahorita Fabricio Domínguez, que es un aficionado de Pumas, que te podrá contestar. Sí, pero ese es Gilguero. No te vayas tan lejos. Ese es Gilguero. Beto, no te vayas tan lejos. El tema, tu compadre, Luis García, estuvo en Pumas, salió de Pumas y en América fue ídolo. Y en los dos equipos fue ídolo tu compadre. ¿Tú pasaste de dónde a la América? Yo de Necaxa. O sea, a ver, yo fui Pumas, Necaxa, Necaxa River, regresé a Necaxa y de Necaxa ahí es cuando pasó América. ¿Y tú sentiste alguna animadversión de la afición de la América? Por tu pasado Puma. No, de la América para nada. En la América me recibieron la afición sensacional. Pero yo no venía de Pumas, yo ya venía de Necaxa. Había jugado siete años en Necaxa, había pasado por Argentina. Es otra cosa, no es directo. Acá el problema es cuando llega alguien que tiene una identidad de americanista, la afición no le gusta. Eso es lo único que estoy diciendo. El Necaxa que era la filial de la América, ¿no? No, ¿cuál filial? Ya se está metiendo contigo, eh. Ya se está metiendo contigo, Chato. ¿Cuándo vienes, cabrón? No, ya se echó a correr. Sí, ya, ya, ya se cortó la señal. Oye, Chato, Chato, ¿estás por ahí todavía? Chato. Aquí andamos, aquí andamos. Rápido, Chato. Tú también tienes la información de que la América no sale de la Azteca. Me dicen que van a renovar, van a empezar la remodelación en general, después la zona norte, la zona sur. O sea, van a ir poco a poco con la gente ya dentro del estadio Azteca. Eso me comenta gente muy cercana a la remodelación. El América no sale de la Azteca hasta el momento y empezarán la remodelación con gente general, después zona norte, zona sur. Y van a ir por zonas para que la América no salga del estadio Azteca. Muchos problemas hubo con el tema del estadio Ciudad de los Deportes, el boletaje, los patrocinios. Así que la América no sale, hasta el momento, la información que tengo no sale del estadio Azteca para todo este torneo. Ya tenemos palco, Japín. Todo el semestre ya. Ya rifó, ya rifó. Oigan, está Fabricio Domínguez también desde la cantera de los Pumas. Fabri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pasa por tu desayuno. Oficina 4, piso 2. Ya ahí te mandé un sándwich y un atole. Ah, perfecto. Justamente me faltó porque llegamos aquí muy temprano, no tenía que desayunar. Así que ahorita paso, ya sé con quién te refieres, por supuesto. Y pues bueno, aquí está un aficionado de los Pumas. Porque ya lo dijo Chato, no soy reportero, soy aficionado de los Pumas. Ah, ahora. Hoy en Chilaquiles, disculpe usted, no tenemos periodistas, tenemos kilgueros y aficionados, porristas con micrófono. El otro te va a decir que le va, cuando está en Pachuca, a Pachuca. Cuando está en Coapa, a la América. Cuando está en Pumas, a Pumas. Y cuando está en el azul, a la cruz de azul. A ver, Chato siempre le ha ido, siempre le ha ido a Pachuca. Eso sí. Yo le voy al River Plate gracias a García Aspe. Fabricio, ¿te gusta que un jugador de la América vaya a Pumas? No, a mí en lo personal no, no me agrada en lo absoluto. Son filosofías totalmente distintas, pero respondiendo un poco a lo que también decía Beto. La realidad es que a la gestión de Pumas, en esta ocasión, no la veo tan cerrada en este sentido. O sea, sí hay aficionados que no les ha agradado que llegue Leo Suárez directamente de la América, pero sí hay un gran sector de la afición que les agrada por la calidad de jugador que es Leo Suárez, que están haciendo a un lado ese pasado americanista por simple y sencillamente... Ahora, Fabri, hoy la necesidad de Pumas, que es un extremo derecho, porque luego, digo, juega pegado a la banda derecha o puede jugar atrás del 9. Sí, pues mira, al final de cuentas, esa doble función le sirve mucho a Pumas, porque hoy el Toto Salvi es el que parte por la banda de la derecha, pero la realidad es que no es su mejor función. Cuando mejor se le ha visto al Toto Salvi es atrás del 9, entonces la incorporación en este caso de Leo Suárez puede generar que precisamente juegue él por la banda de la derecha y que el Toto Salvi juegue más libre atrás del 9, o a su vez que también él sea ahí atrás del centro delantero. Entonces, la realidad es que sí, la llegada de Leo Suárez futbolísticamente ayuda mucho al equipo de Universidad Nacional y más allá del tema que viene de la América, pues sí es un elemento que le hacía falta al esquema de Gustavo Alema, porque la realidad de ayer volteaba a ver uno a la banca para poder buscar opciones al ataque. Pumas tiene muy poca plantel de fondo, digo, con la lesión de Punes Mor y la lesión de Cristian Tabó, pero la realidad es que sí le hacía falta otro elemento en ataque. Oye, Fabri, a ver, dices algo muy interesante. Me gustaría ver cómo cambia el sistema táctico, porque tendría que recorrer o al Toto Salvio o que Leo Suárez jugara como interior, ¿no? Esa sería la función. Ahí no sé quién se adapte mejor. Y la otra es, yo no recuerdo hace, o sea, en la actualidad, un futbolista que haya ido de la América a Pumas de forma directa. A ver, han habido varios casos como Nico Castillo, como Luis Fuentes, este, diversos casos que sí han jugado. Oye, el aficionado de la América ama Luis Fuentes. Por eso, que han jugado por los dos. Lo ama, lo idolatra. Pero de forma directa, de la América a Pumas, yo no recuerdo un caso cercano, ¿eh? No, 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 realmente en los últimos años no ha habido algún caso. Así por eso también la sorpresa, es decir, habitualmente, por ejemplo, el último que jugó en América y que, bueno, por ejemplo, Adrián Aldrete jugó en América, pero hace mucho tiempo. Leo, Leonel López, que también hace, hace un tiempo estuvo en Pumas, llegó, de hecho, él fue el último que llegó directamente de la América. Ahora que hago memoria, él sí llegó directamente de la América, pero jugó muy poco Leo López con el conjunto americanista. Es decir, muy pocos lo recuerdan, incluso en Europa. Entonces, han sido pocos los casos recientes que han sucedido de esta forma. Y sí, pues como tal, cambio de sistema con la llegada de León Juárez, la verdad, no creo que exista. Seguramente, como te digo, si lo llegamos a ver de titular, si se gana la titularidad, lo vayamos a ver partiendo desde la banda de la derecha. Y el Toto Salvio, que de por sí, incluso en su posición como extremo por derecha, ya jugaba un poco libre, le permitía a los laterales llegar a la línea de fondo, pues seguramente ahora ya jugará mucho más libre con esa función de 10. Oye, Fabri, nos quedamos contigo. Chato, te mandamos un abrazo. Nada más, antes de que despidas, ¿nos puedes dar, por favor, el reporte real ahí sobre Tlalpan? ¿Cómo está el movimiento? Claro que sí, mi querido Zúñiga. Calzada Tlalpan viene un poco pesado. Las alternativas, División del Norte o el segundo piso, si usted tiene lana, ¿no? Si no tiene lana, pues entonces véngase por Calzada Tlalpan. Y nada más, ya hablando en serio, por último, antes de despedirme, el día de hoy se sabrá cuál es la sanción para Miguel Pío Herrera y para el director deportivo del Cruz Azul, Diego Alonso. Esperaban a que terminara la jornada, Iván Alonso, para que terminara la jornada para poder ya dar el veredicto. Hoy, aproximadamente al mediodía, se dará a conocer cuál será la sanción para estos dos personajes que en la jornada cuatro tuvieron mucho de qué hablar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos en Caliente Center. Besos. Gracias a Chato y Barrarán. Vamos a escuchar, si les parece, al doctor Luis Raúl González, uno de los mejores presidentes que ha tenido Pumas en los últimos años, que apenas va iniciando su mandato, pero que estoy seguro será un mandato extraordinario. Esto dijo el maestro, el doctor Luis Raúl González. Como usted lo dice, tenemos hasta mañana y como lo he venido repitiendo, mañana será definitivo y como dice el refrán del plato a la boca, queremos que no se nos caiga la sopa. Por eso digo, queremos que el contenido de esa sopa esté en la boca. Quienes quitar los acuerdos. Ahí está, ahí está Luis Raúl González, el presidente del equipo. Te veo muy pumista, ¿eh? Últimamente. ¿Por qué? No, si no le pegan en casa. Sí, 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 va, sí. Se va a traer consecuencias. No, 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 para nada. Por cierto, vamos a hablar de Pumas. ¿Les gustó el partido de ayer? Capi, Basurto, Fabricio. ¿Qué viste bueno o malo, Fabricio, del partido? Hiciste la transmisión para la radio en México. Terminamos escuchando el señor productor y yo. Y, a ver, son dos errores muy puntuales de Pumas para el empate. Totalmente. Y lo decía Gustavo Lema también en la conferencia. Pues siente que se le escapa el resultado en esos errores. Primero por la banda de la... mejor dicho, primero por la banda de la izquierda, Adrián Aldrete, que de hecho, precisamente salió abuchado del partido. Cada vez que tocaba la pelota era abuchado por la gente. De por sí, ya había cierta animadversión con él. La realidad es que no había tenido un error tan claro como para que la gente se le volcara. Ahora sí, al primer error no se lo perdonaron. Y después de esa anotación que genera en un balón retrasado, muy comprometido para Lisandro Magallán, toda la gente se le vino encima. Y después, por la banda de la derecha también, entre Pablo Beneven, Donatán Silva, no saben qué hacer con el balón. Y ahí se les va el segundo gol de Necax. Entonces, la realidad es que a Pumas le ha faltado contundencia desde el torneo pasado. Genera las oportunidades, pero no las mete. Guillermo Martínez no ha marcado gol en lo que va del torneo, que para eso se le trajo a un delantero como Guillermo Martínez. Y una parte muy sólida, que había sido la defensiva de los Pumas en los últimos partidos, sobre todo a partir de la mitad, más o menos, del torneo pasado, que ya habían encontrado esa inercia, tanto Donatán Silva como Lisandro Magallán, Aldrete por izquierda, Rivas o Beneveno por la derecha, pues la realidad hoy terminó por ser talón de Aquiles para Universidad Nacional. Ahora, Fabri, me parece que ya es importante mencionar la falta de contundencia que tiene Memo Martínez. A ver, es un gran delantero, genera muchas ocasiones de gol, pero creo que no está definiendo como debería o como el cartel espera que responda. Y otra cuestión, no sé cómo la viste tú, pero yo creo que se vence mucho antes Julio González en el gol de Méndez. Me parece que sí está muy cerca, sí es a quemar ropa el disparo, pero ya se iba venciendo cuando ni siquiera había disparado el futbolista de calza. Pero es que si lo tocas, penal. No, no, pero incluso el disparo es un disparo chorreado, ni siquiera es una vaselina. Pero era mano a mano. Por eso, a mí me parece que aguanta como portero, te quedas bien plantado en lugar de tirarte y que te metan la bola a tres kilómetros por hora. Sí, ahí primero lo que dices de Memo Martínez, totalmente ya también se empieza a sentir la presión de la afición. Quizá este último partido fue en el que menos oportunidades tuvo por ahí, nada más al final del partido tuvo un balón que lo baja bien con el pecho, mete un riflazo, pero lo ataca un Zahín, el portero de Necaxa. Sin embargo, también del otro lado lo que dices, pues la jugada de Julio me quedó del otro lado, pero también me dio la impresión que por ahí se venció muy rápido. Incluso en las dos jugadas, en la segunda incluso se lanza al otro costado. Entonces, por ahí Julio González, que ha estado muy bien en los últimos partidos, el último torneo fue la figura, ya es seleccionado nacionales, visoreado constantemente por el Jimmy Lozano. Sí me parece que no como tal le podemos dar al 100% la responsabilidad a Julio González, pero sí tuvo cierto porcentaje de responsabilidad en las dos anotaciones. Entonces, de Pumas que, pues bueno, al final de cuentas mantiene como tal el invicto en casa, dos victorias, un empate y ahora el fin de semana tienen un duelo muy complicado contra Tigres, una cancha en la que no ganan desde el 2014. Lleva para 10 años en febrero, precisamente se cumplen 10 años de que Pumas no gana en el Universitario de Nuevo León. Ya llovió, dirían por ahí. Fabri, platicaste ayer con la gente, con los aficionados de Pumas previo al partido. Sí, precisamente les preguntaba acerca de esta llegada de Leo Suárez al conjunto de Pumas proveniente de la América. Pues bueno, esto fue lo que nos dijeron. Se va contra principios y la tradición, yo creo, ¿no? Pero al fin y al cabo ya estamos en otros tiempos. También a lo mejor hay que cambiar un poco la mentalidad, pero no nos va a gustar, obviamente, ¿no? Pero también no podemos decir, este malo, hay que ver qué pasa, ¿no? Igual puede que sume, ¿no? Pues un poco controversial, ya que es de la América el rival más odiado. Pero pues, veremos qué nos viene a brindar, a apoyar aquí en la media. Creo que es medio, ¿no? Sí, extremo. Bueno, veremos qué nos apoya. Mira, yo como siempre he pensado, jugadores van, jugadores vienen. Pero mientras llegue y aporte algo al equipo, bienvenido. Así que es eso, nada más. Pues a ver cómo lo agarra la porra. Esperemos que no me lo s*** tanto. Borrito, yo sé que te duele, porque pues este es un equipo grande. Allá pues le meten más lana, aquí somos jodidos. Somos universitarios, padre. Pero esperemos que el equipo levante, sea de donde venga el jugador. Ese es el aficionado Puma, Beto. No, no, para mí no son aficionados. Sí, no, a mí tampoco. No son del Mazatlán, ni del Puebla, ni del Icaxa. No, pero están muy blandengues, ¿eh? O sea, no, sí, no importa, mientras venga a reportar. ¿Cómo crees? Fabricio, dile algo. O sea, yo... Oye, pero también tú quieres que Fabricio se meta allá a la rebel, a hacer el sordeo. Sí, son los que importan, son los que mandan. Te tienes que meter a todas las porras, bueno, ahora cómo les dicen. Grupos de animación. Yo siempre les diré porras y punto, se acabó. Las barras gravas. Esas son terribles. Oye, Capi, yo tengo una duda. A ver, Fabricio, también para ti. ¿A ti te bautizaron así con la cerveza y en...? ¿Cómo crees? Él era futbolista. No, pero yo pensé que a los futbolistas también los bautizaban. Es que ya está muy de moda el bautizo a los aficionados. Mira, empiezan a gritar y entonces van... Los nuevos aficionados son bautizados por... ¿Pero cómo saben que son nuevos aficionados? Se van graduando ahí para que vayan entrando a la porra. Mira, mira, mira. Mira. Es una falta de respeto. Rotunda, o sea... Y ya después se echan una goya. Nunca había visto eso. Fabricio, ¿a ti ya te bautizaron estos aficionados? ¡Epa! No, no, no. Rotobais del Capi, esos no sabemos si son aficionados. Aquí pura gente de bien, puro universitario, académico. Seguramente hay excepciones, como en todos lados. Oye, Fabri, ayer te veníamos escuchando, el señor productor y yo, en la radio. Y estabas en tu transmisión. Y de repente empezó a decirle a la gente, ¡todos juntos! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! A ver, quiero ver a Fabricio. A ver, Fabricio. ¿Cómo le hiciste ayer? Lo quise hacer natural. O sea, la realidad es que todo el día, ya en redacción, en radio, me estuvieron molestando, me estuvieron incitando a que lo hiciera. Y, pues, en efecto, me animé a hacerlo. Ahí les va también. Aquí, les voy a regalar la porra. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! No, no, no. A ver, tú, Beto, di. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Ahí estaba Don Beto. Ahí estaba Don Beto. Ahí estaba. A ver. Preguntó por ti. Le decía, ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Oye, pero Zúñiga ya también se avienta la porra de Pumas, la nueva porra de Pumas y todo. Oye, pero... Ya también lo estamos cambiando. No, 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 no. Oye, pero sí se hizo... A ver, más allá de que se hizo viral, sigue mucha gente haciéndolo ayer en Seú. O sea, no es choro. Sí, sí, sí. De entrada del sonido local, hacia el final del partido, comenzó a reproducir el audio de Don Beto. Y al inicio del encuentro, también logré escuchar a Afición, que por sí misma, por su propia iniciativa, sí, un sector de la Afición y todo esta nueva porra. Ahí está Don Beto. Ahí tenemos imágenes, Fabi. Una celebridad de Universidad Nacional. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! Sí, es Don Beto. Yo me enteré que a Don Beto le pidieron más fotos y más videos, incluso que la llegada de los futbolistas de Pumas. O sea, es ya una figura, una leyenda. Es una celebridad. Una celebridad. Se hizo viral. Se hizo viral. ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! A ver, hazle ya, hazle, por favor, Beto. No callas, Beto. No, no, no. Beto, a ver. No voy a caer nunca. No me vas a poder... Por favor. Mueve a quien quieras. A mí no. Por favor, Beto. Me lo están pidiendo. Me da mucha risa. Nos están viendo en Pumas. Y después te haces otro sonito. Sí. No, no, no. Bueno. Pero bueno. ¿Y si estaba en sus cinco sentidos? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Los aficionados de Pumas dicen que nunca están en sus cinco sentidos. Y si no, pregúntale a Fabri. Tú lo conociste. ¿Cómo fue tu primera impresión de Fabri? Bueno, bueno. El paso es el menos indicado para hablar de Pumas. ¡Ey, ey, ey! Te la regreso, ¿eh? Te la regreso. Así como el ping pong. ¡Vámonos! Capi, la gente me están diciendo que YouTube está pidiendo que si puede ser el CU. CU Pumas. Mira, coméntales a la gente que en YouTube no va a aparecer. Oiga, vamos a escuchar a Gustavo Lema, técnico de los Pumas. También al asistente de los redes del Necán. Quiero recordar, Fabri, que Fentanes sale expulsado. Ayer también Cesarín se aventó un arbitraje medio raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante extraño porque, de hecho, precisamente, primero expulsa... Primero, Gustavo Lema estaba enfurecido constantemente. Le reclamaba y ni una tarjeta amarilla le sacaron después. En un reclamo que, sinceramente, a la lejanía yo no lo veía airado ni de ninguna forma grosero ni nada por el estilo. Expulsa de inmediato a Fentanes. Cuando va saliendo del campo me le acerco y le pregunto qué fue lo que pasó para que lo expulsara de forma tan repentina. Él dice que solamente le reclamó que no era falta y de forma inmediata lo expulsa. Y también me hizo, pues, notar esa situación que Lema le había estado reclamando a César Arturo Ramos todo el partido y no lo expulsó. Digo, es la versión de Fentanes, pero que, la verdad, coincide con la que luego su auxiliar dio. O sea, realmente dice lo mismo. Entonces, pues, sí estuvo raro la forma en la que expulsa Fentanes. Y después, al momento de ingresar el joven Yair Cortés, lo amonesta. Y jugada siguiente, Cortés comete una falta, también con una amarilla rigorista. Es decir, Cortés no duró ni un minuto en el terreno de juego. Un arbitraje bastante complicado, bastante raro por parte de César Arturo Ramos. Vamos a escuchar precisamente a Gustavo Lema hablar sobre el partido del día de ayer. El técnico de los Pumas luego del empate a dos ahí en Ciudad Universitaria. Me preocuparía si no generáramos situaciones. Después, con la jerarquía de jugadores que tenemos, los goles llegan. De hecho, estamos haciendo. Y también tenemos, hemos tenido una regularidad y un funcionamiento muy bueno defensivo. Y bueno, después, a la larga se acomoda. Las estadísticas, cuando tenés pocos datos, no sirven. Hay que esperar. Yo creo que se van a acomodar. Y ya te digo, estoy ilusionado con el promedio este que tenemos de situaciones de gol, de las veces que nos atacan y las veces que atacamos nosotros. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ahí, como les decía el otro día, estamos esperando terminar de redondear la plantilla. Y estoy muy a gusto. Y aparte, conozco el esfuerzo que hace el club para armar. Así que, nada, muy bien. Y bueno, esperemos que se concreten y terminemos de redondear el plantel. El tema de los empates es lo que hace, el equipo trata de ganar. Después, si no se da, no hay que perder. Y le jugamos de igual a igual al campeón y a otro equipo muy grande. También no está de más resaltar la expulsión de Jair, porque también estoy al lado del cuarto y lo hace entrar en el momento que Garnica sale y de repente nos genera y nos condiciona para el final del partido. ¿Cuándo viaja Fabricio Pumas a Monterrey? Mañana seguramente el partido, pues digamos, más complejo que hasta el momento va a tener Pumas, ¿no? Sí, totalmente. Se sabía desde el inicio del torneo que estos primeros cuatro partidos, pues, tenían un grado de dificultad mucho menor. Y contra Tigres es la prueba verdaderamente importante. Como les decía, en unos cuantos días se cumple diez años de que Pumas no ganen el volcán. Entonces, mañana viajan al norte del país. Y, por cierto, les comento, hoy en estos momentos está aquí Leo Suárez ya presentando como tal pruebas médicas. Y si nada sale raro, pues, seguramente ya en unos cuantos minutos firmará su contrato. Y la idea es que pueda también ya viajar mañana como tal con el equipo. Oye, Fabri, ¿existirá la posibilidad de poder hablar con Leo Suárez? De que te metas tú a los exámenes médicos para ver qué está haciendo, Leo. Pues, dices que me dirija a la oficina cuatro, ¿no? Ahí, ojalá. Ahí no creo que esté Leo Suárez, pero... No, pero te pueden dar un pase, VIP, Fabri. Exacto. Sí, sí, sí. Fabri, gracias. Solo para despedirnos, por favor, con tu nueva porra, adelante. No, porque el Capi se va a enojar. No, 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 pídeselo, Capi, tú. A ver, Fabri, si te escuchamos otra vez. A ver, sí. A ver, a ver, a ver, ¿cómo lo haces? Yo me despido aquí desde... Seú, Seú, Puma. Gracias, Fabri. Te mando un abrazo. ¿No te llevaron ayer a Seú o qué? Sí, ¿tú crees que no? Estabas en el estadio. Sí. ¿Y cuánta gente hubo? Como 20. Ok. No estuvo mala la entrada, ¿eh? No, porque es, a ver, entre semana, en la noche. Ahora, siempre de noche hay bastantes goles en Seú, ¿eh? O sea, ya es una fórmula controlada. Bueno, es que es otro ritmo, totalmente diferente. A ver, si juegas a las 12 del día es muy complicado por el calor, la altura, y más si viene un equipo de nivel de mar. O sea, ¿pero no está dando ventaja Pumas al quitar ese horario? No, porque también Pumas corre más. O sea, también al mismo jugador, aunque estés acostumbrado, porque entrenas ahí todos los días a esa hora, ya hoy, como están los jugadores y físicamente, también Pumas puede también, bueno... Aprovechar. Cuando juega en las noches, regularmente ha ganado también Pumas. Lo que me cuentan es que estos, digamos, ensayos de jugar en las tardes, va a entrar a una valoración junto con la televisora, que es la que transmite los partidos de Pumas, y ya para el otro torneo se va a tomar la decisión de si definitivamente a las 12 no vuelven a jugar. A nosotros nunca nos dejaron cambiar el horario de las 12, y mucho tenía que ver también el rector, que decía que porque era peligroso en las noches a jugar. Por ejemplo, un sábado en la noche, domingo en la noche... Es que, honestamente, te sale más caro, te sale más caro. No, luces, todo lo que tiene, que le repercute, pero principalmente la seguridad. Por ejemplo, un Pumas América en la noche es mucho más complicado que en la mañana. Ahora, yo te digo algo, por lo menos, nosotros estuvimos en radio, Fabri, que sigue ahí, los partidos de Pumas eran los que más alto nivel de audiencia aplicaban, ¿eh? O sea, en la radio, por lo menos 12 del día, y creo que en televisión también, o sea, el horario de las 12 no es nada malo. No, no, el horario para la radio y para la televisión, no para los jugadores. Muchos jugadores sí te pedían jugar mejor en la tarde. A ver, había un horario que se jugaba viernes a las 5 de la tarde, no sé si lo recuerdo, no sé si ya habías nacido. ¿De Caxa no jugaban? No, Pumas jugábamos a las 3 de la tarde en una ocasión. Cuando fuimos campeones en 90-91, Pumas jugaba viernes a las 3 de la tarde. Así eran los partidos. Pero después también se cambió a las 5 de la tarde. Entonces jugabas, no a las 12, ya después se vino a lo del domingo a las 12 del día, y que sí aprovechabas antes, porque sí le costaba muchísimo. Bueno, a los equipos de Monterrey, les cuesta una barbaridad ir a jugar a CEU a las 12 del día. Ahora va a estar cañón, porque si Pumas pretende jugar en la noche, está Cruz Azul, está América, está Tigres, está Monterrey. Pero van a jugar a los domingos en las tardes. A ver, yo lo que creo y por lo que me dicen es, a la gente no le disgusta el horario, pero le agrada más el de las 12 del día. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ir a las 5 de la tarde a CEU te rompe el domingo. O sea, ya es, apúrale, haz las cosas, por lo menos sales de CEU a las 2 de la tarde, te vas a comer, ya llegas a tu casa y ya preparas el domingo. Sí, a las 5 de la tarde sí rompes como que un poco el día. No, si fuera en sábado está bien, pero no en domingo. O sea, domingo ya es... O también se había pensado jugar hasta las 7, 8 de la noche, pero también para mí tendría que ser o viernes o sábado, no domingo. Sí, por ejemplo, este domingo jugó Querétaro a las 9 de la noche contra Tigres. No, cuando juega Pachuca a los lunes a las 8, 9 de la noche, o sea, vienes empezando la semana y no te vas a desvelar, saliendo a las 11 del estadio para llegar a tu casa a las 12 y dormirte a las 12 y media. Monday Night Soccer Football. O sea, creo que ahí sí tendría que haber un ajuste. Bueno, pues ahí están los Pumas que veíamos en la tabla de posiciones. El América y Monterrey junto con Tigres, 1, 2 y 3. Monterrey líder con 10 unidades, América también con 10, Tigres con 10. Le sigue Necaxa sorpresivamente con 8 puntos. No ha perdido, ¿eh? De los mejores arranques que ha tenido Necaxa en varias temporadas. ¿Con 13 puntos más aseguran play-in? ¿13 puntos? 13 puntos más, sí, puede ser. Sí, sí, llegarían a 21, un poquito más. Bueno, échale. 15 para amarrar el play-in. Ahora, Necaxa ya jugó contra América, ya jugó contra Pumas. O sea, ya libró dos pruebas, me parecen complicadas. Entonces, tiene gran margen, Necaxa, de seguir sumando a tres puntos. O sea, eso es muy positivo porque aparte Necaxa... O la visita a Juárez que va a tener un nuevo técnico. Tres puntos. No, y más allá de que esté consiguiendo los resultados, yo veo a un Necaxa con un mejor funcionamiento. O sea, creo que juega bien al fútbol. Yo te digo algo, yo conozco a Lalo Fentanes. Es un técnico infravalorado del fútbol mexicano. Seguro. Es muy bueno para el tema táctico. O sea, de verdad, él sabe cómo sistemas y todo esto. Sí, claro, sabe en ese aspecto. De hecho, da clases. Bueno, daba clases. O sea, lo que le ha faltado a él es liderazgo, de repente, con los jugadores. O sea, porque él siempre trabajó y era el que... ¿Asistente? Claro, empezó con Chelí, con algunos, con gente antes. Y él siempre hacía todo el trabajo y sí, o sea, ve en ese aspecto lo hace de maravilla. Lo único que de repente le ha faltado, creo que a Lalo, es el ser ese liderazgo que necesita un técnico con los jugadores. Mira, aquí está la tabla de posiciones. A ver, Pumas se mantuvo el torneo pasado siempre del 1 al 5. En América siempre estuvo ahí buscando el 1 y 2. San Luis siempre estuvo entre el 6 y el 7. O sea, realmente hoy Cruz Azul es el que sí ha escalado posición. Bueno, o sea, San Luis el torneo pasado fue líder en muchas jornadas. Después ya se cayó hoy y estaba por ahí Chivas, América, Pumas incluso. A mí lo que me parece es una tónica muy parecida al torneo pasado, ¿no? O sea, Monterrey, América y Tigres en los primeros lugares. Y después vienen Pumas, Necaxa, Atlético de San Luis. Sí, va a ser muy similar. Es muy similar. Tampoco hubo muchos cambios en los equipos. Ahora, yo creo que, a ver, sería muy distinta esta tabla, viéndola hacia abajo, si hubiera descenso en el fútbol mexicano. Están clarísimos. Ya les hemos dicho, ya todos se hubieran tenido que invertir un poco más. Mira, a la parte de tu Puebla andaría jugando... El Puebla, en el lugar que está, es terrible porque lo comentábamos, ¿no? Con Carvajal había el torneo anterior resurgido y había calificado directo a la liguilla. Se lo echaron a la primera, pero... Pero, mira... Pero, a ver, estos dos equipos que están al final, Mazatlán y Puebla. Mira, Puebla el torneo pasado se salvó. Pero esta ha sido la tónica de Querétaro, Tijuana, Juárez y Mazatlán en la Liga MX. Sí, no, pero si fuera por un tema porcentual, creo que Puebla sí se salvaría de esos. Quita Puebla de la ecuación. Solos, Juárez y Mazatlán y Querétaro me parece... Quita Puebla de la ecuación. A mí me llama la atención que Querétaro, Tijuana, Juárez y Mazatlán se mantengan en esos lugares. Esos son... Cada temporada, ¿eh? Bueno, y Atlas ya está... Ah, sí, y Atlas ya anda de igual. Ya está igual. Y Atlas vendió todo lo que pudo vender, Quiñones, Furcht. Ya no les falta vender a Camilo Vargas. Sí, pero porque no hay descenso. O sea, si hubiera descenso no estaríamos viendo esto. Tendrían que invertir un poquito más, trabajar para buscar no descender. O sea... No, y échale que según pagan... La verdad se acomodan los equipos y mientras ahí vayan no pasa nada. A ver, Puebla de repente toma y gana tres partidos y se vuelve a meter. Porque la gente, los equipos de abajo están muy pegados y muy irregulares. Ya los de arriba está claro quiénes son. Y eso se van a mantener. O sea, ya de entrada, al Puebla le saca nueve puntos el primer lugar. Es claro. Ya son tres partidos, nueve puntos. No, pero se parte el torneo. Eso es lo que dice Beto. A ver, al quitar el descenso y el ascenso, bueno, el descenso principalmente de la Liga MX, sí generas una conformidad y te tiras a la maca como equipo y tu prioridad se vuelve a lo mejor vender jugadores, te ingresa lana y no te preocupes. Ojo que está la multa, ¿eh? Que no sabemos si se paga. ¿Me lo compruebas? No, pero ¿cómo lo voy a comprobar yo? Tienes que comprobar, tú eres periodista, tienes que ir, sacar y mirar, mira, aquí está el papelito que sí se paga. A ver, sería bueno que lo comprobara la Liga, que dijeran, oye, aquí está el pago de los 120 millones de pesos de los equipos que descendieron, o bueno, que tuvieron que pagar multa. Para mí se parte el torneo y es los que luchan por el título y los que pelean en los últimos lugares. Pero es que ya está clarísimo, desgraciadamente, y por eso, porque no hay una Liga de expansión que deberá sea una Liga abajo, competitiva, que puedas ver a ciertos equipos que puedan ascender y la de arriba se vuelve conformista y se vuelve mediocre, la verdad, porque no le tienen que invertir, porque saben que no van a perder la franquicia. Entonces, mientras tú salgas con tus gastos y, como dices, con jugadores entre lana y todos, ahí se la van llevando y por eso el fútbol mexicano, desgraciadamente, para mí está estancado. O sea, si no cambiamos esto, vamos a seguir igual. Hay tres equipos que dices, estos van a ser los campeones y hasta me quedaría con dos, América y Tigres, nuevamente, ¿no? Por ahí va a surgir alguno, Monterrey hoy está jugando, creo que mejor, y tiene un gran plantel, pero siempre al final se cae, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿quién más me puedes decir lo verías como campeón? O sea, que pudiera ganar el título. Este torneo, ninguno. Te digo, está complicado porque ves los partidos, ves, o sea, y ves difícil que le puedan competir a esos dos. Y no es soberbia del americanismo, de Rayados o de Tigres, es la realidad hoy del fútbol mexicano. O sea, son plastillas muy costosas, plantillas que se han reforzado bien. A ver, Tigres trae a Bruneta este torneo, el Monterrey acierta con Brandon Vásquez. Sí, la verdad. América no ha traído nada porque yo creo que no lo necesita, o sea, es una plantilla tan vasta, porque con todo respeto lo de este chico de Pachuca que trajeron ahí de Ilian Martínez o Ilian Hernández, no pasa nada, o sea, y lo del chicote Calderón tampoco, o sea, no son refuerzos que te abonen mucho. Volvemos al mismo tema. Tigres, Monterrey y América, que son los tres candidatos, son los equipos que invierten, son los equipos que gastan, son los equipos que hacen fichajes importantes. Pero también te voy a decir otra cosa, lo hacen porque tienen dinero, o sea, detrás de Rayados está Pemsa, detrás de Tigres está CEMEX, detrás de América está Grupo Televisa. ¿Y Cruz Azul no tiene lana? Sí, por eso es el sexto lugar. ¿Y San Luis que viene también de España? San Luis no tiene dinero, o sea, no tiene dinero al nivel de ellos. El discurso que sí tiene dinero es Cruz Azul, o sea, la cooperativa, Chivas también ha tenido, ahí todos te van a decir, no es que son puros mexicanos, no, esa va a ser la excusa, pero sí tiene dinero, Chivas, yo te puedo decir, Chivas, Cruz Azul sí lo tiene, el mismo Pumas ha estado invirtiendo, no, 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 no tiene nunca, a ver, Pumas nunca va a tener el mismo presupuesto que lo que tienen los tres de arriba, nunca, pero de que se le ha invertido un poquito más, ahorita has visto en todos los cuales están contratados. Honestamente, tú lo conoces bien, ¿tú crees que Tuca Ferre te hubiera ganado lo que ganó en Tigres si no hubiera tenido el presupuesto que tuvo? No, por supuesto que no, o sea, si tú tienes un buen plantel, obviamente que tiene que ver mucho el trabajo también del técnico, el trabajo de arriba hacia abajo también en las fuerzas básicas, o sea, son mil cosas que tienes que tener y una buena planeación a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que los equipos que mejor lo han hecho en ese aspecto son estos tres, porque a ver, Tigres desde hace cuánto, me acuerdo con Garza, compraban jugadores y los prestaban a otros equipos, pero tenían repleto, ahora sí que todos los equipos había algún jugador de Tigres que ellos habían, ellos se anticipaban, compraban y los prestaban. Bueno, Rafa Puente, el Río ha contado que ellos fueron con Tigres en un draft y les prestaron a los jugadores para cuando ascendieron a primera división. Sí, pues es que eso lo hacía y también el mismo Monterrey también lo llegó a hacer. Cuando yo estaba en Pumas, me acuerdo que querían prestarnos a Pavón, sí, pero te lo prestan seis meses para que se adapte y después ya se lo llevan. Sí, o sea, tú lo preparas, tú lo consolides y ya después vengan a separar. Por cierto, me confirman, 33 millones de pesos ante penúltimo lugar, 47 para el penúltimo y 80 millones para el último lugar de la porcentual son las multas. A ver, otra vez, repíteme. 80 millones, último lugar, 47 el penúltimo, 33 el antepenúltimo. No lo pagan ni de broma, ¿eh? Pero te digo algo, ¿sabes cuánto vale una franquicia? Aunque sea, ¿cuánto costará el Mazatlán? No, es que depende. ¿Con el estadio y todo? Ah, no, bueno, el estadio influye muchísimo, pero el estadio no es de ellos, es del Estado. Pues es compartido, gasto compartido. Pues doscientos cincuenta. ¿Millones? Imagínate de perder doscientos cincuenta para dar treinta y tres. Por eso, como dices, se echan a la maca. Por cierto, vamos a platicar de los técnicos mexicanos. ¿Qué está pasando? Antes, vamos a revisar lo que sucedió ayer entre Pachuca y los roguinados del Atlas. Cuatro a tres quedó este partido. Otra vez, Basurto, con una gran actuación de Salomón Rondón. Salomón Rondón que llega para... Y tú lo pusiste en los cinco estos que tenías que... A ver, ¿con quién te quedas? ¿Con Rondón o con el de Monterrey este? Brandon. Con Brandon. No, con Rondón. ¿Tú te quedas con Rondón? Yo por la edad con Brandon. Yo me quedo con Rondón. Sí, pero este tipo no te perdona uno, o sea, te genera y aparte te define. O sea, a ver, ayer pone el empate dos por dos. Pero ven nada más este gol, o sea, de carambola, de poste. Este gol fue un churrazo ahí que le pega mal. Por eso, pero carambola, poste. Y después este es un gran gol del Mudo Aguirre. Cierra bien la pinza y se la mete por abajo. Un milagro que el Mudo Aguirre haga goles. Pues fue la que las tembó en el poste. Ahora, y atrás no sabe manejar las ventajas. Es increíble. Ahora, la defensa de Pachuca es una auténtica pachanga, es una fiesta. Y después ahí ve, el trabajo de recuperación es importante. No, no, pero este es un... Y el zapatazo de zurda, bien colocado. O sea, la potencia que tiene este muchacho, o sea, la verdad que es imprescindible. Me gusta para el América el próximo torneo. No, aparte es que... Me gusta para el América la próxima temporada. Ahí está, Henry, ya déjalo ahí. Te doy una cosa y Beto no me va a dejar mentir. Este tipo de jugadores, además de que técnicamente es muy bueno, es un líder, ¿no? Y te echa para adelante. O sea, en ese tipo de momentos, este es el que te impulsa. A ver si no acaban Tigres o Rayados del próximo torneo, ¿eh? No, es muy probable. Acuérdate que Tigre le compró a Nico Ibañez, a Pachuca. Sí, por ahí sí se va a la larguiñaco, cualquier cosa que llegue, por supuesto. O sea, este jugador se puede consolidar muy bien en el fútbol mexicano. ¿Qué edad tiene exactamente? 35, bro. Ya 35. Ya se ve veterinón, ¿eh? Pero si te sale campeón de goleo, ¿qué más da? Mira, ese es un golazo. Auténtico golazo. Sin ángulo. No, supo definir bien al segundo. Me gustaría ver la toma de atrás porque ahí nunca la pasaron. Y ver si... Mira. Creo que el arquero... Camilo Vargas andaba papando moscas ayer, ¿eh? O sea, el aval le pega muy bien, pero... Aparte va con una mano, o sea, es imposible sacar un disparo así. No, a lo mejor era con la mano cruzada. Y ahí ya Pachuca ya le había dado la vuelta al resultado, 3 por 2. Viene, me parece, el cuarto. No. Viene el 3 por 3. No, queda 3 a 3. 3 por 3 y después Pachuca lo gana en la última jugada. Pero mira, las transiciones de Atlas y la pésima Covebé, ¿cómo se entrega el lateral izquierdo del equipo de los Tuzos del Pachuca? Sí, aquí empataba y empataba ya por el minuto 60, ¿no? Ah, la Chofis fue quien definió. La Chofis con un centro. Sí, la Chofis, pero al final, ya casi en tiempo de compensación, es una marca terrible de Atlas porque es en un... Es un centro frontal. Y sí, 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 rebota ahí, no puede salir el arquero, nadie lo toque. Ahí está. Mira, es este. Pero ve de dónde viene el servicio. Vota ahí. Ve cómo puede rematar en el área chica. También el arquero, ¿qué hace? No sale. O sea, le está rematando en el área chica de cabeza a la Chofis. O sea, no me digas... No, y aparte bota la... Mira, bota la bola, gol. Muy mal Camilo Vargas. Ah, eso, Camilo en la defensiva también, ¿eh? Porque en el bote, ahí medio le complica al arquero porque no es que haya llegado hasta el área chica, sino que bota antes y de ahí. Pero la defensiva, ¿qué me dices? También. Sí, deja pasar y luego Camilo Vargas me parece que se amarra un poco, ¿no? O sea, en lugar de salir con jerarquía por arriba. No, salir con todo. O con los puños y a quien vayas. Oye, muchos goles en esta jornada, ¿eh? De mitad de semana. Por lo menos que sean atractivos. Porque tienden a ser medio aburridones los partidos de mitad de semana, pero... No, no, no. Yo creo que tiene que ver que va arrancando el torneo también, ¿no? O sea, tan solo ayer ponen 11 goles. Sí. Pues imagínate. ¿No? En la Pitbull subieron mucho más. ¿Cuántos ganan en la Pitbull? No, ayer fue el mejor partido de la jornada. ¿Cuál? 6-5, le ganó Calvos. Iba perdiendo 5-2 y le ganó 6-5 a Cisa, a los de Jonathan Dos Santos y a Eder. ¿Ah, sí? Partidazo. ¿Y bien? ¿Buen nivel ahí? Y ese sí lo narré. Bueno, lo comenté. ¡Ah! ¡Ah! Ya ve. Invítanos a esos partidos. No, la verdad que partidazo es el mejor. Y un gol... Y aquí... No sabes qué gol... ¿Te acuerdas del gol de Hugo Sánchez de Chilena? Ajá. Contra... Bueno, un chavo de estos se la pone de pecho y ¡pum! La chilena, pero... Hermoso. Oye, ¿por qué se fue Poncho de Nigris? Ah, se fue por payaso, pero va a regresar, vas a ver. Pero bueno, vamos a ver si lo dejamos que regrese. Esa es la cosa. Pero no, estaba muy enojado porque, a ver, su equipo ni conocía a los jugadores. Entonces, cuando llega y los ve que le meten... Gambetta le mete siete goles, pues se puso como loco. Y estaba el sobrino, ¿no? Y Aldo. Sí, el sobrino, pero Aldo no fue. Para ti, ¿cuál es el peor equipo de People's League? No me digas. ¿Qué? No puedo decir eso. Gracias. Interpretaré tu silencio. Interpretaré tu silencio con lo que nos acabas de decir. Los técnicos mexicanos son unos... Son técnicos que poco a poco han ido caducando en la Liga MX. Diego André Mejía, de 38 años, fue despedido del equipo de Juárez. Ahí están los números de Miguel Herrera, Ricardo Carvajal, Fentanes y Diego Mejía. En el caso de Carvajal y Fentanes, además, medianamente viviendo casi sus primeras experiencias en Liga MX. O sea, tampoco son técnicos tan experimentados. El único que consolidó es Miguel Herrera. El piojo es el único que es consolidado como técnico. Fentanes ha estado de repente en muchos equipos, pero nunca se ha consolidado como un técnico ya importante, que lo consideremos dentro de los fuertes mexicanos. Y a Diego Mejía ya lo acaban de echar. No, Diego Mejía lo acaban de echar. A Ricardo Carvajal acaba de entrar en el torneo anterior. O sea, ahí por relevo de que te acuerdas que... Claro. El que no pudo. El de la selección. Exactamente. Que se fue a Ecuador, a Ecuador, a Gerardo Espinosa. Entonces, y entra Ricardo. Pero mira, acá lo que veo de ellos es... Ok, son los cuatro que había, porque ya nada más quedan tres. Miguel Herrera, si lo despiden de Xolos, el siguiente torneo agarra chamba. Por lo que es Miguel Herrera. Yo no sé si Diego Mejía vaya a volver a dirigir en Primera División. Ojalá y sí. Lo veo muy lejano. Si Fentanen lo cesan de NKX. Si a Carvajal lo cesan del Puebla, no vuelve a dirigir en Vigie Mejía. Es muy pronto todavía. Para lo de Carvajal con Puebla me parece muy pronto. Tiene un punto, Basurto. Lo entiendo, pero es muy pronto. Llegó el torneo pasado, lo dijo Beto. Y muchos dejamos de ese tipo de procesos. No empieces ya. No empieces ya. No empieces a mover. O sea, porque ya ves lo que decía, y lo que decía el Chato, y lo que decía también, que tú mueves todo y después por eso empiezan a hacer cambios. No metas cosas. A ver, Carvajal, el torneo anterior le hizo de maravilla. Hoy ha empezado mal. Claro. Bueno, hay que buscar opciones. Siempre hay que tener la lista hecha. A ver, Fentanes, si lo hubieran corrido, hoy no estarían como está hoy. ¿No? A ver, hoy arranca. A ver, el torneo anterior, ¿cómo anduvieron? Del carajo. Y hoy han empezado de maravilla porque ya se ve el trabajo de él. Y hoy llevan ocho puntos. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, yo estaba platicando con gente de Juárez. Opciones. Mejía está raro, ¿eh? Opciones de Juárez. Juan Reynoso y Gabriel Caballero. Gabriel Caballero, muy amigo de Andrés Fácil. Por eso, pero... Muy amigo de Andrés Fácil. Segunda etapa. Sería su segunda etapa. Segunda etapa de Juárez. Pero yo lo que digo es... Para la segunda etapa de Gabriel Caballero. O sea, acá está hace dos torneos o tres torneos. Está bien, pero es muy cuate de Andrés Fácil. Ahora, lo que digo es que ya va más allá de un tema deportivo. De que se llevaba mal con la directiva, según esto, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas es un técnico mexicano y hay pocos. Y si no, insisto, si no hay descenso, si vas a pelear por una multa, pues, a ver, tampoco es como que el que llega a Juárez o si se va a Carvajal de Puebla los vaya a poner en Play-In o en Liguilla del Fútbol Mexicano, honestamente. Bueno, no creo que pase. La Arcamón con Puebla sí fue, ¿eh? Ah, pero la Arcamón es otro tipo de entrenador. La Arcamón así fue. Andrés Yardine, así fue Gonzalo Luis. La Arcamón, la verdad, es un buen amigo y todo, pero en Puebla le fue de maravilla y le quitaban jugadores y le quitaban y le fue de maravilla. En León creo que no le fue tan bien. Y en Puebla tuvo sus... A ver, llegó a la Liguilla, ¿te acuerdas con el América? Que el América le metió 11 goles. No, lo que tú quieras, pero no. Se hizo muy buenos torneos. A ver, si a la Arcamón le hubieran mantenido los equipos y se lo hubieran repasado con un jugador, no te digo que no le quitaran a nadie y con uno, los torneos que estuvo, pudo haber llegado a la final. O sea, jugaba muy bien ese Puebla, muy bien. Pero cada torneo que la rompía le quitaban cinco jugadores, los principales. Por Meño, Omar Fernández, se empezaron a ir. Se lo hicieron tres veces, por eso también se fue. Porque siempre le decían, no, ya, ahora sí, ahora sí, y nunca le mantuvieron el... Sí, porque insisto, es difícil competir. Ahora, Miguel Herrera, ¿qué pasa con Miguel Herrera? ¿Por qué le ha ido tan mal en los Xolos de Tijuana? No sé. Lo que pasa es que ya lleva tiempo a Miguel que no le vaya tan bien. Nos acostumbramos a que todos los equipos de Miguel jugaban muy bien y siempre estaban en los primeros lugares, en el equipo que estuviera. O sea, hoy sí le ha costado ya. Yo ya no sé si también... En su primera etapa... Yo pensé que en Tigres iba a levantar, ¿eh? O sea, por la plantilla, por cómo le gusta jugar a Miguel, le dije, puede ser... Ahí tuvo choque con los jugadores. Sí, definitivamente aquel comentario de los viejos le terminó pasando factura. Ahora, lo de Miguel Herrera, para mí es un técnico que mientras tú le des armas, te va a responder bien. O sea, es un técnico ya bien consolidado en el fútbol mexicano. Conoce bien la dinámica, conoce bien cómo se mueve el fútbol mexicano. Y creo que de los cuatro, ahora tres técnicos que hay, Miguel Herrera muy probablemente es el único que seguirá, o sea, en los próximos dos o tres años. Pero porque tiene cartel, Miguel Herrera. Sí, pero a ver, él armó ya este plantel, ¿no? O sea, a lo mejor cuando llegó el torneo anterior, no, hoy creo que ya está... Hoy tendría que andar mejor. O sea, él dice Puebla a un punto. Pues Tijuana está igual. Tijuana tiene dos. O sea, es que en el análisis, yo sé que los números de repente son crudos, son fríos, pero ayer lo platicábamos, Tijuana tiene una victoria en 22 partidos de visitante y cinco años sin meterse a la liguilla del fútbol mexicano. Que es una barbaridad. Sí, sí, sí. Porque aparte, Tijuana tendría que hacerse fuerte de local. Exactamente. ¿No? O sea, tendría que hacerse fuerte de local. Ya no pesa la cancha de Sintética. Exactamente. Ya no pesa la gente que siempre llenaba el estadio, que hace que estaba muy metida, que era una ambiental, yo me acuerdo cuando íbamos a transmitir. Y que apagaban las luces. Y hacían todo, y la gente metidísima, la musia, o sea, toda la gente de la frontera se pasaba a ver los partidos importantes, o sea, la vaca era otra cosa. Hoy yo veo a un Tijuana desangelado. Y yo sabes que detecto también, por ejemplo, en equipos que tienen 12, en dueños que tienen 12 equipos, es muy difícil mantener dos equipos. Sí. O sea, es muy difícil mantener al Querétaro y al Tijuana, es muy difícil mantener al Atlas y a Santos. Tú ves los dando tumbos. Pachuca y León. Pachuca y León. Bueno, aunque ellos se aferren a esta cuestión de mantener... Yo sé que, por parte de la familia Han, sí han buscado vender a Querétaro. O sea, sí se han tratado, pero también la Liga MX se pone esos moños que... Puta, o sea, quieren casi, casi que por adelantado respaldes a los Anchar. No, 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 Querétaro estuvieron a punto de vendérselos a estos del financiero, ¿no? ¿A los Vázquez Raya? No, 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 no. León, no, al grupo este. A Grupo Lauman. Al que hoy... A Lauman. A Lauman. Bueno, pero no pasó... Ahora, el gran tema es, ¿hoy Juárez va a contratar a un técnico mexicano? No creo. No creo. O sea, conociendo a Andrés Fácil, Beto Valdés, me queda claro que él sí podría contratarlo. Yo creo que sí, porque irte a buscar un técnico en Sudamérica, ahorita... ¿Quién es el director deportivo de Jórez? Beto Valdés. ¿Y entonces Fácil qué es? Fácil está arriba de ellos. No, ya lo sé. O sea, como a un nivel presidente, por ejemplo. O sea, puede decir que él es el presidente deportivo Fácil y el director deportivo es Beto Valdés. De acuerdo. Que llegó y le empezó a ir bien, hoy le está yendo muy mal. La verdad, no... Y llevaron jugadores y lo reforzaron y... Ahora sí tendría que ser un técnico mexicano, porque ya inicié el torneo... Pero ¿a quién llevas? Dime un técnico, ¿quién? No hay muchos, ¿eh? O sea, están los de siempre. Pues Bucetich, ¿no? Ya no puedes regresar a eso. A ver, lo de Miguel también creo que de repente se empiezan a hacer más grandes. O el Chepo de la Torre. Ya todos los jugadores jóvenes, ya no hay ese contacto, porque es otra generación. Tienes que... A ver, el técnico tiene que llegarle a los jugadores de otra manera. Por eso ya, para mí, eso es lo que pienso. Ya muchos técnicos como Bucetich, todos estos, ya no tienen esa llegada al jugador. Porque es otra generación, viven de otra manera. Y si no te adaptas a eso, pues ya no tienes cómo motivar al jugador, cómo llegarle. Y creo que a Miguel le puede estar pasando eso también. Incluso si no te preparas, creo que también puede ser una situación compleja para el entrenador. Técnicos mexicanos, en la baraja joven no hay. Técnico mexicano, a lo mejor de los más no joven, pero a ver, Memo Vázquez, por ejemplo, por decir, que está ahí sin trabajar. Podría tomar a Juárez. El cheliz. O el cheliz también. O sea, bueno, son técnicos mexicanos, pero a final de cuentas, no hay muchos donde digas, a ver, ¿con quién me la juego? Y el problema es que también quieres resultados inmediatos. O sea, si te la vas a jugar con un mexicano, pues te le tienes que dar por lo menos dos torneos. Que empiece uno. Claro. Ahora, lo que te va a cobrar Memo Vázquez también. Ya no sé ahorita. Que no me vengan con el cuento de la multa, por Dios. O sea, lo de la multa, que se los vaya a creer no sé quién, o los niños, o sus parientes. Si no hay descenso, ¿qué más da mantener al técnico algunas jornadas? ¿Qué más da mantener al técnico mexicano o darle un poco más de confianza? Yo entiendo que Mejía a lo mejor los resultados no se le dieron en la segunda parte del torneo pasado, arranca mal esta temporada, pero chequen el calendario de Juárez. O sea, le tocó Cruz Azul, le tocó América, de arranque nada más a Juárez. O sea, volvemos a un punto central, ¿eh? No hay técnicos jóvenes mexicanos exitosos porque tampoco hay un ascenso en la Liga de Expansión y porque no hay equipos donde se pueda formar el técnico mexicano y dar el brinco a la primera división. Al propio Jaime Lozano le fue mal en la Liga MX. Sí. Le fue mal a Jimmy. En Necaxa y en Querétaro le fue mal a Jaime Lozano. ¿Qué técnico te va a querer dirigir en la Liga de Expansión cuando no hay ningún incentivo para crecer? No, por supuesto. Nada. También los jugadores y también los directivos y todo. O sea, todo eso no nada más... Y de repente le atinas como San Luis, que trajo a Yardín en su primer torneo, los mete a la Liguilla el equipo de San Luis, pierden con el América, luego el América se los roba y los hace campeón del fútbol mexicano. Son historias exitosas. Paunovic, que decíamos en aquel entonces, ¿quién ese es? El serbio, jaja. Llegó a la final del primer torneo. Sí, sí, sí. Y la perdió por novato también. Sí, pues sí, pero llegó. Bueno... Hay que saber llegar. ¿Cuánto le costó entenderlo en la Liguilla? Tres torneos, cuatro torneos. Llegaba, llegaba y en la Liguilla perdía. Pues sí, eso sí. A ver cómo le va a Chivas. Por cierto, cambiando un poquito de tema, ya se hizo oficial también. Juan Escobar, nuevo futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, llega para reforzar a los choriceros, que bastantita falta les hace, un buen defensa central. Justo les hace falta eso, ¿eh? Vamos a ver si Escobar les puede dar ese, pues todavía ese upgrade, o sea, subirlos un poquito de nivel, porque este Toluca hace no mucho estuvo cristante con nosotros aquí, con el Burro Van Ranking. Hablábamos de esta dinastía que hizo Toluca, la recordarás, ¿no ves todo? O sea, fue un equipazo. Van para 10 años sin ser campeón, no, 14 años sin ser campeón del fútbol mexicano. Tienen un equipazo. A ver, estaba Stey, Cardoso, Víctor Ruiz, Rangel. Vicente Sánchez. No, ese ya digo después, o sea, pero estaba Bundy, se estaba… Ay, el… ¿Ciña? No, Chava Carmona. No, Chava Carmona también estuvo, pero tenían un equipazo. O sea, ellos son, después de la década de los 90 en el Caxa, fue la década del Toluca, que ganó todo y que tenía un equipazo. Ahora, hablábamos ahorita, Tigres tiene el respaldo de la cementera, Monterrey también, América de Grupo Televisa. Acá hay una cervecera muy poderosa a nivel mundial detrás del Toluca. Algo han hecho mal en Toluca, me queda claro. O sea, y yo entiendo que Ciña lo ha buscado, que Suineaga ha buscado buenos refuerzos, que han tratado, pero no entiendo cómo teniendo tanto dinero, tanto presupuesto, no han podido catapultar este equipo. Mira, yo tengo una cosa, si hablamos del tema de la defensa, Jesús Piñuelas, que es la defensa central. Mauricio Isaís, que viene de Pachuca, que me parece de los más relevantes en la saga. Valver Huerta, Brian García, Andrés Pereira y Adrián Mora. O sea, con todo respeto a una línea de agua. Por eso llevan a Escobar, para ver si les puede subir el nivel. Pero yo lo que digo, Beto, es con tanto presupuesto, con tanto que pudiera generar Toluca, han comprado muy mal. Bueno, con Ambriz sí funcionó. Sí, de repente sí se metían. Pero llegaron a aquella, que fue final, ¿no? Con Pachuca y les metieron ocho goles. Y tienen que reaccionar ya, porque la jornada que viene le toca a León. Visitan a Necaxa y visitan a Monterrey después. ¿Y Alexis Vega para cuándo? Ya está ahí. Mira, Alexis Vega no ha llegado, parece que sigue lastimando a Alexis Vega. Eso sí, lo que sí le falta a Toluca es un tema de marketing urgente. Ve, ve. Mira ahí está Alexis Vega. Míralo. Ya llegó el patrón, ya llegó el patrón. ¿Qué costo qué es? ¿El video de Escobar? Llegó el patrón. Llegó el patrón, llegó el patrón. Vamos. No, bueno. ¿Ya ves cómo sí les dicen patrones a algunos clubes? Que aprendan algo de León, ¿no? Que aprendan algo de León, sí, con guardado. Ojalá que pueda catapultar. ¿A quién le decías a Beto que le tenía que decir patrón? A Rafa Márquez le decían el patrón en la selección. Eso dice, eso dice. Aquí ya estamos viendo que le van a decir patrón a Escobar. Hasta Alexis Vega dijo, ahí viene el patrón y órale. O sea, Alexis Vega estaba así como todo, echándole. Ahí viene el patrón. No es de risa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un video de estos. A ver, ¿lo puedo volver a ver completo, señor productor? Le quita seriedad. Yo te digo de León. A ver, siempre que presentan en grupo Pachuca, ya sea León o Pachuca, los jugadores maravillosos. Un marketing sensacional. Esto, la verdad. Esto es de risa. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Todo está bien! ¡El patrón! ¡Ay, el patrón! ¡Ya llegó el patrón! ¡Ya llegó el patrón! ¡Llegó el patrón! Llegó el patrón. Esto es Club de Cuervos, ¿o qué es esto? Oye, pero la mejor escena es como Alexis Vega representando a Alexis Vega. Así, mira. Ya llegó el patrón y órale, vámonos a jalar, papá, rápido. Ahora, aquí sí me queda claro que Alexis Vega no va a ser el líder, ni va a ser la figurita. No, el líder es el patrón. El patrón acaba de llegar. Eso de que llega Alexis Vega con el mote de figura y líder y todo. Oye, ¿a qué preguntarle? Tiene que ganar ese prestigio, o sea, demostrándolo en la cancha. Porque de ahí en fuera, primero que juegue, porque no lo hemos visto. ¿Está lesionado o algo? Pues que tiene un tema muscular y por eso no ha podido jugar, no lo ha podido convocar. Y no ha podido ni siquiera entrenar tampoco al parejo del equipo. Ya vamos para las cinco, o sea. Dicen que para la siguiente jornada sí, ¿eh? Jornada cinco, Querétaro, Cruz Azul, Puebla, Mazatlán, Toluca, León, Juárez, Necaxa, Pachuca contra Tijuana, Tigres, Pumas, América, Monterrey, Atlas, Santos y San Luis contra Chivas. Buenísimos el de Tigres, Pumas y el de América, Monterrey. Que por cierto, ya Toluca también está jugando sábado 5 de la tarde. Sí. O sea, ya no está jugando a las 12 del día. Hablando de Toluca, ellos sí tengo información de que ya hará el viaje. Alexis. Sí, ¿el patrón? Ya está. ¿El patrón? No, el subordinado. El patróncito. El subordinado. El patróncito. ¿A ti cómo te decía? O sea, ¿tú alguna vez pediste que te dijeran patrón o señor? Beto. Amo. Punto. O sea. ¿Eh? Capi. Normal. Amo. ¿Cómo vas a decir que te digan de alguna manera? Esto, a ver, tampoco creo que Escobar Laya, o sea, es... ¿Tú no le van a decir patrón en el vestidor? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Y tampoco le decían patrón a Rafa Marquez, es mentiroso. Patrón, 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 los hombres fuertes. Oigan, porque usted lo pidió, señoras y señores, ya, ya está el calendario de la Leagues Cup, el torneo más relevante extraordinariamente realizado por la Liga MX. A mí me encanta la Leagues Cup. ¿A ti, Beto? Sí, también. Muy padre, muy padre. Y estamos viendo los grupos. Empezará el próximo verano. Bueno, en el grupo 1, Monterrey, Pumas, Austin, Chivas, San José, Airquakes, Galaxy, San Luis, Dallas, Juárez, León, Portland, Timber, bueno, ahí estamos viendo los grupos, ¿no? Que se dan a conocer el día de ayer, ya, evidentemente, con esta Leagues Cup, que, a ver, les gusta o no, pues, va a ser un torneo que está firmado, Beto, por... Por muchos años, ¿no? Cuatro años. Sí, sí, sí. Cuatro años. A ver, son grupos interesantes, por ejemplo, el de Mazatlán contra el Nashville, me parece ahí está complicado, Nashville fue de los que llegó a las instancias finales en el torneo pasado, después Atlético de San Luis está con el Orlando City y Montreal, y el América, ¿dónde está Puebla con Tigres y el Inter de Miami? No, ahorita les voy a decir, no, 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 ahorita les voy a decir por qué no están, pero ahí les va. Nada más chécate ese grupo de Puebla, Tigres e Inter de Miami, o sea, tú. Tus camoteros, Beto, van a estar con Messi, ¿eh? Y con Luis Suárez. A ver, los tres primeros lugares se van a clasificar a la Copa de Campeones de CONCACAF 2025. La competencia oficial se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto del 2024. ¿Del 26 de julio? 26 de julio al 25 de agosto del 2024, es decir. O sea, ahí se va a suspender la liga otra vez. Otra vez. Bueno, yo creo que van a arrancar una vez que termine la Copa América. No, claro, la Copa América es en junio, julio. Sí, sí, sí. Y después viene seguido a agosto. ¡Uh! No, no, pues se viene. A ver, para el que sea seleccionado no va a parar, o sea, es una locura. Ahí te encargan las lesiones musculares, el... No, con este torneo, sí. Mira, acá viene lo de la América. El campeón de la Liga MX, o sea, la América, y los tres clubes mejor clasificados de la Liga MX tendrán privilegios de locales. Los privilegios irán minimizar los viajes de los clubes de la Liga MX. Es decir, el América no se va a mover de Los Ángeles si esa va a ser su sede. ¿Sí me entienden? No, 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 no. O sea, pero nada más esos cuatro equipos. Nada más esos cuatro equipos. Todos los demás sí se van a estar moviendo. Sí. El América no va a viajar en la Liga XCOP. El América va a recibir todos los partidos. ¿Quiénes son esos equipos? ¿América, Monterrey, Tigres? Ahora se los digo. Son los que estuvieron arriba en la tabla. Sí, sí, sí. Y Pumas creo que quedó en cuarto. ¿Quién quedó en cuarto? Pumas o San Luis, no me acuerdo. Mira, la Liga XCOP comenzará el viernes 26 de julio, contará con 77 partidos en Estados Unidos y Canadá y la final tendrá lugar el domingo 25 de agosto. Aficionados de más de 100 países y regiones podrán ver la Liga XCOP en, bueno, la aplicación de la avanzada. Oye, Beto, ahí es donde dices equipos como América, Tigres, no se tienen que desproteger ni empezar a vender, ¿no? O sea, con este calendario van a necesitar al equipo B y C, ¿eh? Liga, juegan con CACAF, juegan esta copita. Sí, la Liga XCOP. Y todo, entonces, no, no, es una locura porque aparte, por más que se quede en una sola ciudad, estás fuera. Tú visualiza una América, una América que va a venir del torneo local y de jugarla con CACAF. Ya lo decíamos, en febrero va a jugar siete partidos. Y estoy poniendo ejemplo América, puede ser Tigres, ¿sabes? Estás hablando que, a ver, el siguiente torneo, o sea, el torneo que va a ser, ahorita se va a acabar, ¿no? Queda campeón el que sea, lo que tú quieras, viene en la Copa América y después arranca la Liga, a lo mejor una jornada. O dos. Y se para. Y se para y empieza esta, que ahí es donde te tienes que ir a Estados Unidos, quedarte allá un mes, o sea, jugar, o sea, eso es lo que desgasta. Porque tú, los que vayan, los seleccionados, por lo menos si América tiene varios y algunos equipos también. Sí, van a llegar sin descansar. No, y ahora agrégale el tema de seleccionados sudamericanos que van a ir a la Copa América. Claro, que sí es cierto. Tienes toda la razón. Por eso decía la América, ponle que la América mande a Malagón, a Henry, a Sendejas, a Kevin Álvarez, a Richard Sánchez, al Cabecita Rodríguez, a Brian Rodríguez, a Sebastián Cáceres, que son los uruguayos. Quiñones. A Diego Valdés con la selección de Chile. Estás hablando de casi 11 jugadores que la América mandaría. Y así Tigres igual, Monterrey igual. Entonces, juégate dos torneos, la Liga y la CONCACAF. Luego, la Copa América con tu selección. Terminas, arranca la Liga MX y sobre la Liga MX paro y arranca la Liga. Yo creo que no se cuenta la Liga MX porque va a ser una jornada o dos. Pero eso fue lo que les partió el torneo pasado a todos. Sí, la recan... ¿No te acuerdas que Chivas había empezado súper bien y después con esta Copa se cayó y se cayó un buen rato? Yo creo que lo que va a mermar a los diferentes clubes y los futbolistas es el calendario, que van a estar jugando tres partidos en una semana. O sea, van a jugar un sábado, van a jugar un martes. No, lo que va a mermar a los equipos es que una América, vamos a poner que llega a la final en mayo, en mayo, son campeones y a mitad de junio tienen que reportar ya a los seleccionados nacionales para la Copa América. Es decir, su lapso de pretemporada va a ser mínimo de vacaciones. ¿Cuándo empieza exactamente la Copa América? A ver. Chécale, por favor. Chécale, por favor. Chécale, por favor. No, porque sí. A ver, el que llegue a la final de la Liga, el seleccionado va a tener cinco días para irse de vacaciones, o sea, que le dan regularmente una semana a lo mucho. Agrégale, México va a jugar con Brasil antes de arrancar la Copa América. Jaime Lozano los va a querer tener concentrado. Acaba el torneo y Jaime Lozano los va a querer meter al carro. Pero eso ha sido siempre. O sea, conforme vayan quedando eliminados los equipos en la liguilla, se van a ir concentrando. O sea, les dan cinco días y se concentran y ya empiezan a trabajar. Del 20 de junio al 14 de julio. Ok. 20 de junio al 14 de julio. Sí. ¿Y cuándo es la final? La final va a ser a principios de junio. Sí. Y lo mismo van a hacer los jugadores de la MLS, ¿eh? Vas a ver los argentinos encabezados por ellos y van a decir, oye, no jodas, si juego la final con Argentina y a la semana quieres que juegue la Leeds Cup con el Inter de Miami. Pero ellos se quedan ahí, es lo mismo. En lugar de jugar su liga están jugando esta. Pero ellos no se mueven. Esa es la diferencia que no se entiende de los equipos mexicanos. ¿Y por qué no vienen a visitar acá a México? No, en esta liga ellos se quedan, a ver, el Inter de Miami va a jugar en Miami sus partidos. El equipo de América, de Cruz Azul, todos tienen que ir para allá y algunos, lo que más les molestó es que hay unos viajes de a veces de cuatro horas. Y agárrate que siendo muy honesto, yo creo que México va a llegar a semifinales de Copa América y Uruguay va a llegar a la final para mí de Copa América. Uruguay yo creo que es candidato para ganar la Copa América. Pues Uruguay le quitó el invicto a Argentina. No, no, por eso. Uruguay trae un equipazo y está jugando muy bien. Por eso digo de la América. Imagínate que en mayo, diez días de vacaciones, arranca la Copa América, termina la Copa América, descansa una semana o ya empezó la Liga MX y arráncate con la Liga. O sea, es una planación de verdad muy, muy malita. Lo que pasa es que no hay espacio también. Aquí es meter tantos torneos, ese es el problema. O sea, que a tu fuerza quieres tantos torneos. Y el próximo año 2025, que es el Mundial de Clubes grande, va a haber Copa Oro en Estados Unidos. Hay Copa Oro en Estados Unidos. No, no, no es una locura. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. A ver, a ver, a ver. Muy fácil, ya llegamos al primero de febrero. Charles Kelsey. ¿Ah, les gustó mi look? Sí, sí, sí. Vean, mi esposo me la trajo de Las Vegas ahorita que fue. Sí, dice Kelsey. Está muy padre, ¿eh? Oigan, les traigo fashion. ¿Qué fashion? ¿Qué tal lo que se necesita es? Sí, es americana más. Más o menos. No, te veo bien vestido. No, no, este es bravo, para la moda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vete, es bravo. No, ya veo, ya veo. Sí, sí, sí. Pues hoy vamos a hablar un poquito de Christine Juszczyk. Sí. Es la esposa de Kyle Juszczyk, de los 49ers. Sí. Ya ven el fenómeno que ha creado con sus diseños. La chamarra. Con sus chamarras, pero pues su fenómeno fue mucho más con Taylor Swift, obviously, ¿no? O sea. Ahora dice Emilio que son chaquetones, ¿no? ¿Qué? No, o sea, no, que usa, o sea, ¿qué? A Emilio dijo. Chamarra. Son chamarras. Yo estoy citando lo que dijo Emilio León. Chaquetones. No, pues se lo puede haber dicho Emilio, pero es que lo estoy haciendo ahorita. Ella tiene 29 años. Ella empezó a coser, a hacer corchette con la abuela que le enseñó. Y ya de ahí, una vez, un día en Halloween, ella diseñó un outfit para ella y para su esposo. Y de ahí ella dijo, como que, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto. Tengo talento. Realmente me encanta. Y ya empezó con las temporadas de los 49ers a diseñar sus atuendos como aficionada y pues como la esposa de Cal Juszczyk. Y se empezó a hacer sus diseños y empezó a crecer mucho en sus redes. Yo la empecé a seguir justo por eso, porque me encantaba como sus looks. Suelo seguir todas las esposas de los jugadores, bueno, como mujer y fashionista y todo. Entonces, me encantó tanto su diseño que ya cuando empecé a seguirla, se volvió más viral porque empezó a diseñarle a Simon Biles, a Lautner, a Olivia Culpo, que es la Miss Universo del 2012. Y la verdad es una mujer muy talentosa. De hecho, su esposo le dice que ella dura horas. O sea, él puede estar dormido para ir a entrenar. Y ella está en su taller hasta las 4 de la mañana cosiendo. Entonces, es una mujer, una empresaria ya. Ahora, ¿sabes qué será bueno saber? ¿Quién gasta más en outfits? ¿Jugadores de la NFL o de la NBA? O sea, los dos hombres nos aparecen desfiles de modas cada fin de semana. Puede ser igual, pero yo siento ahorita que lo han analizado un poco más que los de la NFL. Aparte, tiene su pasarela al inicio de cada partido, ¿no? Sí, 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 sí. Deja a un runway show. Entonces, mira, la verdad, ella se hizo un boom. Cuando se hizo la chamarra de Britney Mahomes, que es la esposa de Patrick Mahomes, y de Taylor Swift. O sea, subió medio millón de seguidores en un instante. Y se sabe más o menos cuánto costará alguna prenda que... O sea, un aproximado, no sé. No, no se sabe un aproximado porque, la verdad, muchos fans le preguntaron, oye, yo la verdad quiero uno, ¿me puedes vender uno? Ella no tenía la licencia. Ahorita ya tiene la licencia con la NFL, que es lo que ella anhelaba tener. O sea, ya le permiten poder hacer todo eso. Ya le permiten usar los logos para venderlas, ¿no? Entonces, ella está muy emocionada. No sabe si lo va a hacer con un socio o si lo va a hacer independiente. Yo que ella, aguas, porque muchas veces cuando tienes un socio... Yo que ella venía aquí a México, allá a Puebla, en Tehuacán, Puebla, ahí hacen... Ahí hacen manufactura. Ahorita vendría a ser 100 chamarras de Taylor Swift o de Travis Kelsey o lo que sea. Sí, pero mira, ahorita ya que se está cotizando más alto y todo y tiene mucha fama y más por su esposo y porque está dentro de la NFL y más que su esposo. O sea, justo en el perfecto momento que los 49ers van al Super Bowl. O sea, todo le llegó en el momento preciso. O sea, qué suerte y también qué talento, ¿no? Sí, claro. Cuando la oportunidad, cuando la disciplina llega con la oportunidad, ¿no? O sea, todo en mano. Tienes que aprovechar. Aquí está Chelo Lautner y muy emocionado. De hecho, este día, como ella lo hizo un día antes o algo así, como que FedEx la ayudó mucho a que él los recibiera porque era por el weather, por el clima, que estaba muy mal. No pudieron entregárselo como a tiempo, entonces se lo llevaron. El FedEx se lo llevó a él directamente. Taylor Lautner es un actor norteamericano que se hizo muy famoso por la saga esa de Crepúsculo, de los vampiros. Es que yo lo digo en inglés, yo no me la sé en español. Entonces, ese fue el que vimos. Ahora, viendo hace poco el podcast de los hermanos Kelsey, hay uno, está muy bueno el episodio, en donde Travis le dice al otro hermano, ¿qué es? ¿Jason Kelsey? Jason Kelsey, sí. Jason Kelsey le dice, oye, es que tú siempre vas de flip-flops, shorts y una playera y toda. Patas de todo. Pero muy dejado en ese estilo. Toda fea. Y el otro le dice, yo voy a jugar fútbol americano. Yo no voy de pasarela como tú. Cada fin de semana que estás más preocupado por ver qué trajecito te vas a poner para la pasarela, que cómo juegas. Ahora, con todo respeto también por eso, el hermano Travis Kelsey está con Taylor Swift y el otro. Mira, pero yo creo que muchas veces también ha comprobado el hermano que puedo vestirme bien y tener mi pasarela y también jugar. O sea, ahorita va el segundo gol. Ponte una foto de los hermanos Kelsey, por favor, de cómo llegan vestidos. Ahora, pero la historia también del hermano de Jason Kelsey es a la esposa que se ha vuelto muy viral y muy famosa. Kylie, ya. De hecho, la están patrocinando Dolph y muchos más. La hermana de Travis, no. La esposa de Jason. La esposa de Jason Kelsey, Kylie. La esposa de Jason. La conoció en Tinder. Y ellos cuentan la historia. Creo que hace cinco o seis años. Muchísima a mí, de casi igual. Ellos hace cinco o seis años se conocieron en Tinder y se enamoraron y tienen tres hijos. O sea, ¿sí creen en ese tipo de aplicaciones? Yo nunca las he usado, la verdad. Yo nunca. Nunca en mi vida hice un date por Tinder. Como que me desesperan. Yo no voy a hacer caso al Capi, ¿eh? Imagínate que te salgo a un psicófata o algo. Tú sos bumball, ¿no? Oigan, también les traigo, también les hice unos looks como cinco maneras que se pueden poner ahorita para el Super Bowl, la playera. A ver, a ver, a ver. Quiero que lo chequen y me dicen qué tal, qué look les gustó más. A ver. Aquí deberemos de hacer un, este, como... Una pasarela. Mira, mira. Ahí, que todos pasarelas. A ver, a ver. Aquí está la playera. Ok. Ahí le están dando el play. Ahí le están dando el play. Échale play, échale play. Yo, Eli, Jurek, eras tú. Ah, sí, eres tú. Sí. Dice Jurek, eras tú. Ah, que la... No, es la hermana menor. Mira, aquí lo combiné un poquito con leggings, unos tenis cómodos, aquí con una faldita y ya unas botitas y con un poquito de chamarra para darle este touch cute. Y ya aquí con unos jeans y con unas sandalias abiertas. Sí, me fui a hacer mi pedicure ayer. Ah, muy bien. Justo para este video, así que gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Y ya la siguiente... Ay, bueno, ya lo cortaron. Ahora, pero Beto, ¿cómo se vestirá así para el Super Bowl? Pues no, ¿cómo le vas a poner faldita? Sí, mira, la verdad, ahorita vienen todos los fashion looks para el Super Bowl, muchas personas ahorita. Estaría bueno que hagas uno, pero para hombres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas a hacer basurto acá, señor Zúñiga? ¿Y ves la silla de minifalda de todo? ¿Sabes qué? Hay que organizar aquí una watch party en nuestra pantalla el día del Super Bowl. Sí, deberíamos, deberíamos. ¿No? Todos aquí viendo el Super Bowl y metemos bebidas y comidas. ¿Tú con una playera así la vestirías como más casual o más... Yo con jeans, la verdad. ¿Con jeans? Sí. ¿Y tú así? O con pantalones de cuero. Yo también, una camiseta con jeans. Sí. Y unos tenis. Es que los hombres son más sencillos, las mujeres nos tardamos un poquito más en cambiarnos. ¿Cómo se le dicen chinos, no? Los que son como de... que no son de vestir formal, pero... Ah, ok, como los bananos. Que son como khaki o de esos colores. Ok. A lo mejor con eso. Ok. Ahora, lo que sí es que hoy la gente que quiera buscar el jersey de Travis Kelsey no creo que lo vaya a encontrar. No. Ah, les cuento. Esto de hecho es de hombre. Esta es chica de hombre. O sea, no había de mujer. O sea, ya se puede ver que muchas mujeres, el 400% de los sales han incrementado para las playeras de Kelsey. ¿Cuánto cuesta una playera de esas? No sé, me la compró mi esposo. Pero yo creo que... Yo creo que unos 4 mil pesos. Por ejemplo, yo ahorita que acabo de ir al estadio de los Cardenales de Arizona, vendían los jerseys de aficionado, o sea, no el de jugador. Ves que hay dos tipos de telas. El de aficionado estaba como en 2 mil 800 pesos mexicanos y el de jugador estaba como en 5. No, pero estos ahorita del Super Bowl se incrementan. Ah, no, bueno, estos son 8 mil, 10 mil pesos. Te dicen que se han vendido mucho que ya no se encuentran. Entonces, yo le dije a... En San Cosme están en 800. Sí, sí, te vas aquí a la... En San Cosme están en 800. A la Valbuena y... Vas a la Valbuena y por 250 te dan 3. Sí, sí, sí. Y te tocar, güey. Sin problemas. Por eso te digo que a esta muchacha traiganla a México. Aquí le hacemos la manufactura de las... Oye, ¿sabes qué? Hablando de eso, sí le escribí por GM en Instagram a ver si un día hace algo como para caliente. A ver si tengo esa suerte porque la verdad... Pues pásale el contacto a Mariana y a Silvana que van a estar allí en San Cosme. Sí, sí, sí. Sí, la verdad le apuesto mucho. Hacían de costar, ¿no, Beto? No, seguro, pero están muy bonitos. No, te digo que ahorita, mira, una chamarra igual no cuesta tanto. El dinero no es problema. ¡Ah, no! Por Dios. Por Dios santo. O sea... ¿Tú sabes de quién es la planta ahí que dice de Tehuacán, Polo? El señor. Beto, Beto es el que mueble ahí. El que mueble es dueño de Puebla. Beto es dueño de Puebla. Oye, Beto, ¿te pondrías una playera de Kelsey o le vas a los 49ers? No, sí, también. No, no, yo le voy a los Chiefs. Yo también. Dicen que tienen más probabilidad de ganar los Chiefs que los 49ers. Por supuesto, con la Honey. Por supuesto. ¿Por qué tú le vas a los 49ers? No, yo le voy a los Patriots que son una verdadera... Por Tom Brady. No, yo no es que le vaya a los Chiefs. Yo pienso que va a ganar los Chiefs. No, yo también le voy a ganar a los Chiefs. Es que dicen que tiene mejor quarterback, pateador, o sea... Déjame hacer una apuesta aquí los tres. Están subestimando a Purdy. Ah, ¿tú le vas a los 49ers? No, y me da igual que gane. Con que yo gane dinero en mi aplicación de caliente, estoy del otro lado. A ver, ¿qué onda? A ver. Mira, dicen que si mantiene un play perfecto en cada ocasión, sí puede hacer una gran diferencia y ganar. Pero si no y comete errores... Sí, el tema es que Mahomes es un tipo para series. Mahomes, ya, pues tiene de eso. Y tiene la experiencia de jugar cuatro Super Bowls. Oye, y dicen que de la moda lo que te acomoda, ¿qué te parece la...? Que podría ser la nueva playera de la selección emulando un pavo real, capitán. ¿Cómo la ve? Horrible. Se ha filtrado esta playera de fútbol. ¿Es neta? ¿Sí? Ay, no sé, no sé. Siento que esto mucho es demasiado... Yo digo que menos es más a veces, ¿no? Exacto. O sea, que tenga un color que imponga y ya un diseño, el logo y listo. Exactamente. Puede ser como la limited edition esto, ¿sabes? Pero en una temporada completa para un... Pero sería como la tercera camiseta. Sí, la alternativa. Sí. Entonces es que de repente también ya la marca de esta... Ya no saben qué hacer. Sí, no, no, pues... ¿No? Las tres rayitas. ¿Cuál fue la playera más exótica que tú utilizaste con selección nacional? Híjole, no me acuerdo, pero sí hubo varias. ¿La Garcís, te acuerdas aquella? Sí, había una. No, pero hubo otras de Ava Sport o algo así. Pero hubo unas muy bonitas. La que a la gente le gusta más, la del mundial de 98, la que traía el escudo azteca. Sí, claro. Esa la que a la gente más le gusta. ¿Esa la tienes todavía? Sí. ¿No la regalas? No. ¡Ah! ¡Banditas! Esa es de mi colección de playeras. Ayer Lalo Vacas me regaló una. ¿Ah, sí? Bueno, o sea, de palabra. Falta que la traiga. Falta que la traiga. Lalo, esta sería la otra playera que podría utilizar la selección mexicana para la Copa América. Le van a diseñar un uniforme especial al equipo mexicano. Y tiene el calendario azteca, ¿no? Tiene el calendario azteca. Eso puede ver muy de cerca. Eso está bonito. Eso sí me gusta. Eso me gusta. Sí, me gusta también el verdecito que tiene como más. La he hecho acá. Ahora, ¿cuál ha sido la playera más bonita? O sea, incluido selección, Pumas, Mecagas, Apuela, América. Para mí, la playera negra de la selección es la más bonita. Sí, también era muy bonita esa. La que tú usaste. Independientemente si te fue bien o no. No, no, es que son muchas, pero bonitas. A ver, de Pumas de hace años que tenía el Pumotas y nada de publicidad, era preciosa. La de la América, de la época que me tocó, la batalla era muy bonita. Era la amarilla y todo azul también. Y de selección, ¿qué te puedo decir? Esa de 98. Pero también la de 94 me encantaba, que era un bro. La de 94, la blanca. La que jugamos contra Italia. Beto, ya nos tenemos que despedir. Gracias. Vámonos. Gracias, yo. Gracias, Basurto. Bye, bye. Gracias. Pásenla bien. Quédese con Emilio León, todo el equipo de Al Aire, con Paco y Ale para platicar de qué viene ya de cara al Super Bowl. Mañana, por cierto, estarán con ustedes Virginia, Mariana y Silvana en este espacio de Chila Killer. Basurto y yo tomaremos unos días de descanso. Pásenla bien. Hasta el próximo lunes.